Este video corresponde a la unidad 3 del módulo de legislación tributaria correspondiente al manejo y liquidación de impuestos nacionales. Los impuestos nacionales son los decretados por el Congreso, son de orden, como su nombre lo dice, nacional, son administradas por la división de impuestos y aduanas nacionales. Estos impuestos son permanentes y transitorios, tenemos el impuesto de renta y complementarios, que es del orden nacional, es un impuesto permanente. Este impuesto se encarga de grabar todos los ingresos que obtiene un contribuyente, a los cuales se le depuran los costos, se depuran los gastos operacionales como la nómina, y sobre la renta grabable se calcula el impuesto de renta. El impuesto de renta en este momento se maneja una tarifa del 25%. Al impuesto de renta, a ese valor calculado se le restan los anticipos, las retenciones de la fuente, y se le calcula el impuesto por anticipo del periodo siguiente. Este impuesto es de periodo, quiere decir esto que se liquida del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se esté manejando. Si la empresa se constituye durante el periodo, se liquida el periodo correspondiente. Este impuesto grava todos los ingresos a los contribuyentes. Las sociedades en Colombia todas están obligadas a presentar impuesto de renta. Las personas naturales, de acuerdo a unos ingresos, a unos topes de ingresos, a unos patrimonios, presentan sus impuestos de renta y complementarios. Ese impuesto de renta y complementarios, como su nombre lo dice, también incluye el impuesto de ganancia ocasional. Este impuesto se presenta cuando obtenemos una ganancia ocasional por una venta de algo que no es nuestro objeto social, como la venta de una casa, la venta de un carro, ganarnos una lotería, ganarnos un chance. Este impuesto no quiere decir que todas las personas que declaren deban cancelar impuesto de renta. Simplemente el Estado requiere que usted declare, que le cuente que tiene, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos y cuál es su patrimonio real. Adicionalmente tenemos el impuesto del CRE, que es un hijo que le nació, lo llamo yo así, al impuesto de renta. Ese impuesto del CRE es el impuesto para la equidad que fue creado hace dos años. Ese impuesto grava los ingresos igual que de la renta, con unas deducciones especiales, con unos costos especiales, y su tarifa en este momento es del 9%. Ese impuesto compensa para que los empresarios paguen más, pero les restan los aportes que en una época hacían de la EPS, de los empleados, la caja, el bienestar familiar y el CRE. En el gran tránsito eso es lo del impuesto de renta. Tenemos el impuesto de IVA, que es un poco más interesante para la gente, que es el impuesto al valor agregado del impuesto de IVA. Este impuesto tiene dos tipos de contribuyentes, el régimen común, al cual pertenecen todas las sociedades, en Colombia no importa el tipo de sociedad, y el régimen simplificado al cual pueden pertenecer ciertas personas naturales que cumplan con unos requisitos específicos que los determina la DEA, como los ingresos, el establecimiento, que no sea importador. En el impuesto sobre las ventas existen tres tipos de gravámenes, que es el impuesto de los bienes grabados y servicios grabados, los bienes exentos y los bienes excluidos. Los bienes grabados son los determinados por la ley, los exentos son los que tienen una tarifa cero y los excluidos en el Estatuto Tributario figuran nominalmente cuáles son los que están excluidos del impuesto sobre las ventas. Tenemos que el periodo de declaración del IVA es bimestral, cuatrimestral o anual. Todo depende de los ingresos que haya obtenido el contribuyente en el periodo anterior. Si estamos hablando de este año son los ingresos brutos que obtuvo en el año anterior. La declaración simplemente se registra qué se vendió, cuánto impuesto se generó, qué se compró, cuánto impuesto nos cobraron, qué retenciones nos hicieron y qué valor tenemos que cancelar. Tenemos el impuesto de timbre, que es otro impuesto de orden nacional. Ese impuesto es un poco más generalizado para cierto tipo de transacciones porque solo lo pagan los que registran documentos como letras o como cheques. Tenemos unos impuestos de orden nacional que llamamos transitorios, que es el famoso 4 por 1000. El 4 por 1000 es el que graba todas las transacciones, todas las operaciones bancarias que se realicen en el territorio nacional, las cuales se les practica un impuesto del 4 por 1000. Y tenemos nacionales, por último tenemos el impuesto de la riqueza, que antes se llamaba impuesto al patrimonio. Ese impuesto graba el patrimonio que tiene el contribuyente patrimonio líquido a diciembre 31. La base parte de mil millones de pesos. Con eso yo creo que ya vimos toda la parte de lo que corresponde a los impuestos nacionales.